Mi nombre es Milagro Celian Rodríguez Francia, soy de la carrera de obstetricia y en esta oportunidad les vengo a hablar sobre tres temas muy importantes correspondientes a estructura y función humana. Estos tres temas son sangre, corazón y músculo cardíaco. A continuación les hablaré sobre cada tema. ¿Qué es la sangre? La sangre es un flujo que circula por todo nuestro cuerpo. Esta sangre está compuesta de plasmas y células sanguíneas. Representa la sangre el 8% en el peso corporal. El plasma está compuesto de agua y proteínas y las células sanguíneas son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Esta sangre recorre lo que vendría a ser el aparato cardiovascular. El aparato cardiovascular lo compone el corazón y los vasos sanguíneos. En mujeres gestantes este volumen aumenta en sangre y el volumen en sangre disminuye cuando se da acontecimientos como diarrea o pérdida de líquidos o también suduraciones o quemaduras. La sangre cuenta principalmente con cuatro funciones. La primera es de transporte, que transporta oxígeno. Luego tenemos a la regulación, que se ve a nivel hormonal o en la temperatura. Luego tenemos la función de protección, que se realiza la hemostasia, que es la agregación plaquetaria para que permita la coagulación. Y también la inmunidad. Y finalmente tenemos a la homeostasis, que es el mantenimiento del medio interno. En la primera parte mencioné sobre el plasma y las células sanguíneas. Pero ¿cuánto es el porcentaje del plasma y células sanguíneas en la sangre? El plasma es el 55% y las células sanguíneas es el 45%. Para realizar el hematocrito se agarra una muestra de sangre. Y esto es lo que se analiza. Podemos observar que en la parte superior va a elevarse lo que sería el plasma. Y en la parte inferior quedarían las células sanguíneas. Podemos tener los glóbulos blancos en primer lugar y plaquetas y al final los glóbulos rojos. En el hematocrito lo que se hace es que se va a centrifugar. Y va a separar como mencionaba de parte sólida y parte líquida. Al hacer esto, lo que se trata de medir es el volumen de glóbulos rojos en sangre. Para poder más adelante a detectar cuánto nivel de glóbulos rojos o nivel de sangre hay en tu cuerpo. Y esto es un claro ejemplo donde nos permite saberlo. Esto nos ayuda también a un examen clínico y a detectar si hay alguna anemia. En los grupos sanguíneos tenemos cuatro. Al tipo A, al B, al AB y al O. En el tipo A tenemos de antígeno al mismo A y anticuerpo B. Tenemos en el grupo B antígeno B y anticuerpo A. En el grupo AB tenemos este antígeno A y B, pero no tenemos anticuerpo. Eso es lo que lo hace un receptor universal, lo que implica que puede recibir sangre de otros grupos. Y finalmente al tipo O. El tipo O no tiene un antígeno, solo puede recibir sangre de otro O, pero sí tiene anticuerpo A, B, lo que lo hace un donador universal. El sistema linfático es parte del sistema circulatorio. En este sistema linfático lo que va a pasar es un líquido en el cuerpo llamado linfa. Esta linfa va a permitir el equilibrio osmótico en el organismo, específicamente por medio del espacio intersticial. Las partes del sistema linfático son los vasos, la linfa, los ganglios linfáticos, las masas linfáticas. En las masas linfáticas encontramos las placas de Peyer. También tenemos órganos especializados como el vaso, el timo y las admítalas. ¿Qué es el corazón? El corazón es una bomba aspirante que recibe sangre por las venas e impulsa sangre por arterias. Se ubica en el mediastino medio, a nivel de tórax, donde también encontramos costillas, pulmones, y en ese nivel de los pulmones encontramos al corazón, exactamente mediastino medio. Pesa 270 gramos y tiene forma de cono aplanado. Hablando en nivel histológico del corazón. El músculo cardíaco del corazón es un músculo estriado involuntario. Presenta núcleo como podemos observar sus células. También presenta lo que llamaríamos miofibrillas. También estas células están unidas por uniones comunicantes, llamadas GAN-junción. Esto permite que si una célula del corazón recibe un impulso, la otra también pueda recibirlo por estas uniones. También tenemos a la capa externa del corazón, que es el pericardio. Tenemos a la capa media, que es el músculo cardíaco, y la capa interna, que es el endocardio. El corazón presenta cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos. También presenta tabiques o septo, que pueden ser interventriculares o interauriculares. Estas cavidades se comunican a través de la válvula tricúspide, o también llamada auriculoventricular derecha. Y también tenemos a la válvula bicúspide o mitral, que también es llamada auriculoventricular izquierda. También podemos encontrar en el corazón al endocardio. Donde podemos también encontrar en este endocardio a las fibras de Purkinje. Luego vamos a tener al midiocardio, que es la capa más gruesa, como podemos observar. Y finalmente vamos a tener al epicardio, o también llamado pericardio visceral, que es la capa más externa. Ahí vamos a encontrar capilares sanguíneos y también grasa. Cuando venga un impulso, las cargas positivas van a entrar en la célula con cargas negativas. Esto va a provocar la despolarización. Y estas células musculares lo que van a producir es la contracción. Continuando con el sistema de excitación a nivel del corazón, vamos a tener el potencial de acción. Este potencial de acción se da en el nódulo sinusal. Luego va a producir un recorrido auricular. Luego de este recorrido auricular va a llegar hasta el nódulo auriculoventricular, donde se va a provocar un detenimiento. ¿Y por qué se da este detenimiento? Por la despolarización a nivel de las aurículas, lo que va a provocar que las aurículas se contraigan. Luego que estas aurículas se contraigan, se va a dirigir a los ventrículos. Y los ventrículos lo que van a producir es una relajación. Aquí podemos observar a la arteria aorta. Esta arteria aorta va a nacer del ventrículo izquierdo, como podemos observar aquí. De las arterias coronarias podemos recordar que su origen es en los senos de balsaba. También es parte de la arteria aorta ascendente. Y su principal función es nutrir al corazón en el proceso de diástole. También contamos con la vena cava superior y también con la vena cava inferior. También tenemos a las venas pulmonares, que transporta sangre rica de oxígeno de los pulmones hacia el corazón. Ahora hablaré sobre el electrocardiograma. El electrocardiograma registra la actividad eléctrica del corazón. Lo hace mediante electrodos. Estos electrodos van a ser registrados por un papel milimetrado donde se van a ver las señales del corazón. Esto nos ayuda a prevenir algunas enfermedades cardíacas y también para regular el ritmo cardíaco. ¿Cómo se interpreta este electrocardiograma? Se va a interpretar de la siguiente manera. Como podemos observar, la primera parte son las ondas P. ¿Y qué nos dicen las ondas P? Pues estas ondas P nos indican la primera deflexión y también que la corriente eléctrica va a pasar por las aurículas. También tenemos al intervalo PR, que nos va a indicar este intervalo PR, que va a viajar sobre el nódulo auriculoventricular, que es de aurícula hacia ventrícula. Luego tenemos a los picos P, Q, R, S, que va a registrar la contracción de los ventrículos. Y tenemos a las ondas T, donde nos enrique la relajación ventricular. Y finalmente tenemos el intervalo QT, donde nos indica el tiempo de relajación y de contracción del corazón. En el ciclo cardíaco, en el proceso de diástole, se va a dar la contracción de las aurículas. Estas aurículas, al bombear sangre, se van a dirigir a la válvula tricúspide y mitral. Y luego de pasar por estas válvulas, se van a dirigir hacia los ventrículos que están en proceso de reposo. En el proceso de incisto, le va a ocurrir lo contrario. Lo que se van a contraer van a ser los ventrículos. Estos ventrículos, al contraerse, van a producir que se cierren las válvulas tricúspide y mitral. Luego que se cierran estas válvulas, van a provocar que otras válvulas se abran. ¿Y cuáles van a ser? La válvula pulmonar y la válvula aórtica. Y finalmente voy a mostrar una imagen morfológica del corazón. Tenemos a la vena cava superior, a la válvula aórtica, a las venas pulmonares derecha, a la aurícula derecha, a la válvula tricúspide que tanto mencionamos. También a la vena cava inferior, al ventrículo derecho y también a la izquierda. Esta es la válvula mitral, tricúspide mitral. Tenemos también a las venas pulmonares al lado izquierdo, a la aurícula izquierda, a la arteria pulmonar y a la aorta.